Padre, nosotros estamos delante de Tu Palabra y si estamos delante de Tu Palabra, estamos delante de Ti, porque donde está Tu Palabra, estás Tú. Jesús, gracias te damos por la Palabra que nos ha dado, no nos ha dado una Palabra débil, no nos ha dado una Palabra que promete pero no cumple, no nos ha dado una Palabra con forma o con poder humano, aunque sí tiene forma humana para que podamos entenderla. Pero yo quiero pedirte Señor que antes de entrar al texto de hoy, quiero orar con el salmista en el Salmo 139 y decirte, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo o camino de iniquidad y guíame en el camino eterno. Señor, nosotros pensamos en aquella ocasión cuando Moisés sacó el pueblo a encontrarse contigo. Yo te pido que Tú me des lo que yo no tengo para tomar a este pueblo que está aquí hoy y llevarlo a encontrarse contigo por medio de Tu Palabra. Señor, nosotros necesitamos un encuentro contigo cada vez que venimos a Tu Palabra. No queremos un encuentro con una letra que sea muerta para mí porque no es muerta, pero que mi actitud la haga o la convierta o mi disposición o la condición de mi corazón o de mi mente la convierta en una letra que no hace nada en mí. Y nosotros te pedimos que antes de leerla, antes de comenzar a rumiarla, que Tú despiertes el entendimiento, que Tú abras los ojos, que Tú fertilices el terreno de mi corazón, que Tú debilites mi voluntad y que Tú me predispongas a favor de la obediencia, de la autoridad, de lo que habremos de ver. Recuérdanos que todas mis alegrías, todos mis gozos y tristezas orquestas Tú, orquesta este mensaje para hacer lo que tenga que ser hecho en cada uno de aquellos que escuchan o escucharán. En Tu nombre, Jesús, te lo hemos pedido y su pueblo dice Amén, Amén. Bueno, yo creo que pensando en la canción, mi gozos y tristezas orquestas Tú, yo creo que cada uno de nosotros ha estado en tribulaciones, dificultades, vicisitudes, pruebas, tormentas de diferentes tipos. Yo creo que eso es fácil de admitir. De la misma manera, yo creo que es también relativamente fácil, si somos honestos, de admitir que en medio de esas condiciones o situaciones, cada uno de nosotros ha experimentado en diferentes maneras, en diferentes grados, temor, ira, frustración, impotencia, dolor, y que al final o al principio o a mitad de camino, eso que hemos experimentado ha resultado en quejas. Y de alguna forma, bueno, yo creo que negar eso que yo acabo de decir es negar la realidad y es negar la realidad de la condición caída del ser humano. Decía que cada una de esas situaciones en algún momento terminan en un sentimiento de queja de parte nuestra y que a nosotros como que se nos olvida cosa que se nos han enseñado anteriormente y es que Dios se declara responsable de todo cuanto ocurre en su universo y de manera particular de todo cuanto ocurre en nuestras vidas y tuve eso a lo largo de toda la historia bíblica. Por tanto, si Dios es responsable, Dios es el responsable final de todas las tormentas que han llegado a mi vida y que llegarán a mi vida. Ahora nota que yo dije el responsable final, porque puede ser que yo haya andado o esté andando en un camino de pecado, yo me haya entrado en una tormenta, pero al final del camino es Dios quien la está permitiendo y la está permitiendo con la idea en ocasiones de que sea una bendición, y en otras ocasiones de que me sirva de reprensión, pero déjame autocorregirme inmediatamente y decir la reprensión de Dios es parte de la bendición de Dios. Su disciplina me hace bien. Ahora, antes de continuar a manera de introducción, de preparación y de recordatorio al mismo tiempo, déjame mencionarte dos o tres pasajes bíblicos bien breves que nos recuerdan quién es que está en control de todo cuanto ocurre en su universo y en mi vida personal. Isaías 45, 7. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar, y escucha ahora, y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Amos 3, versículo 6, segunda parte. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Y finalmente, Lamentaciones 3, 38. ¿No salen de la boca del Altísimo el mal como el bien? Y yo dejé fuera una lista de pasajes que pudiéramos seguir mencionando. Desafortunadamente, muchas veces, en vez del Hijo de Dios someterse a la voluntad de Dios, lucha contra la tormenta. Y al luchar contra la tormenta que Dios mismo ha enviado a mi vida, se me olvida que yo no estoy luchando contra la tormenta, yo estoy luchando contra el enviador de la situación, de la circunstancia, en medio de la cual yo me encuentro. Yo he estado en consejería no sé cuántas veces y he escuchado un número de veces significativas cosas como esta. Pastor, yo sé que Dios está tratando conmigo y yo estoy luchando con Él. ¿En serio? Tú estás luchando con Dios. Déjame recordarte algo. Dios nunca ha perdido una pelea y no está planificando perder esa contigo. Al final, si continúas, lo único que puedes tener es un knockout. Se nos olvida que Dios es quien está en control. Yo estoy hablando de tormentas porque el pasaje de hoy tiene que ver con una tormenta. Warren Worsby, en su comentario sobre este pasaje, en el comentario de Mateo, en lo que sería el pasaje paralelo, dice que él piensa que hay tormentas de corrección y tormentas de perfección. Tormentas de corrección cuando Dios tiene que corregir algo en mi vida. Dios tiene que disciplinarme. Tormentas de perfección cuando Dios quiere hacerme crecer. Yo creo que la tormenta de hoy, como lo vamos a ver claramente, es una tormenta tanto de corrección como de perfección, claramente. Tú lo vas a ver. Si tú recuerdas la vida de Jonás, si tú recuerdas su historia, es fácil ver que él estuvo en una tormenta porque se opuso o desobedeció la voz de Dios. Él estaba huyendo de la voluntad de Dios. Jonás, yo te he escogido para que prediques salvación a los ninivitas. Y Jonás dijo, gracias, yo sé que tú me escogiste, pero yo voy a escoger un barco para irme en la otra dirección. Y Jonás entra en una tormenta de corrección. Ahora, esta vez, cuando comencemos a leer el texto, los discípulos están en la tormenta por obedecer a Cristo. Es Cristo quien los hace subir a la barca y en cumplimiento de la voluntad de su Señor, ellos están en las tormentas. Pero yo quiero recordarte que ambos tipos de tormentas son necesarias. Las tormentas de corrección en las que tú y yo hemos estado en diferentes ocasiones son necesarias porque ellas destruyen o tratan, apuntan a destruir el orgullo, la autosuficiencia, la rebeldía, el espíritu de desobediencia como en Jonás y nos fuerzan, nos forzan a someternos a la voluntad de Dios. Por eso es que son buenas las tormentas de corrección y las tormentas de perfección tienden a fortalecer mi carácter. Debilitan mis emociones negativas como el temor, la ira. Y por otro lado, ellas me ayudan y hasta me forzan a llegar a confiar en Dios y su palabra solamente independientemente de las circunstancias. Ahora, no importa cuál sea la razón por la cual nosotros nos encontramos en una tormenta, Dios aprovecha la ocasión para hacer dos cosas siempre y eso lo vamos a ver en la tormenta de hoy. Dios revela su carácter y Dios revela algo acerca de ti. La tormenta de... Hoy nosotros veremos cómo Dios hace eso. En el caso de Jonás, Dios reveló su soberanía, su soberanía sobre el mar, su soberanía sobre el pez que vino y se tragó a Jonás, su soberanía sobre Jonás que terminó predicando salvación a los ninivitas. Ahora, yo quiero mencionarte algo más antes de leer el texto porque al final, final de la historia lo que te voy a decir ahora están conectados. ¿Ok? Entonces, este evento que vamos a leer ocurrió inmediatamente después de la alimentación de los cinco mil hombres que es como Marcos le llama, cinco mil hombres. Si fueron hombres, es posible que hubieran seis, siete mil, ocho mil, diez mil personas ahí si se hubiesen contado niños y mujeres. Otros evangelistas dicen cinco mil personas. Pero esto ocurrió inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Y esto es importante por lo siguiente, porque Jesús y sus discípulos se montan en la barca y entonces se quieren retirar a un lugar aislado porque los discípulos y él estaban cansados y no habían tenido tiempo ni siquiera para comer. Eso dice el texto. Entonces, Jesús se lo quiere llevar a descansar, se montan en la barca, se van. Cuando se desmontan de aquel lado, ya había gente ahí esperándolos, pero vienen cansados, no han comido. Y entonces Jesús, dice el texto, vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión porque las vio como ovejas sin pastor. B.B. Warfield, gran teólogo de la Universidad o del Seminario de Princeton, cuando Princeton era un bastión de ortodoxia, hoy es un bastión de liberalismo. En el año 1912 escribió un ensayo acerca de la vida emocional de nuestro Señor. Ahora, cuando Warfield escribió tal historia, tal ensayo, él no estaba pensando en la palabra emocional de la misma manera que tú y yo pensamos, porque usualmente cuando tú y yo pensamos en alguien emocional o la vida emocional de alguien, estaban pensando en sentimientos desbalanceados, impulsivos, como fuera de control. Warfield no estaba pensando en eso, estaba pensando en una cosa totalmente diferente. Estaba señalando incluso que la característica número uno de la vida emocional de Jesús es que fue su compasión. Aquí el texto dice que él vio a las multitudes, estando él cansado, estando los discípulos cansados, él vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y tuvo compasión de ellas porque las vio perdidas, no tenían pastor que las guiara, que las orientara, que las protegiera, que las limpiara, por así decirlo. La palabra traducida ahí como compasión en el original es esplonixomai y hace referencia originalmente a algo como que se te retuerce en tu interior y específicamente en la antigüedad se pensaba como que los sentimientos estaban en los intestinos y quizás por buena razón pensaban eso. De manera que esta palabra alude como a los intestinos que se están retorciendo y si tú has tenido esa experiencia alguna vez es a esa intensidad a la que el texto se está refiriendo cuando dice que Jesús tuvo compasión, su sentido de tristeza, su sentido de dolor por su condición fue ese. Y el corazón de un verdadero pastor de oveja cuando ve la oveja luchando batallando sufriendo en su interior hay un sentido intenso que es difícil de poner en palabras y eso es que la palabra llama compasión de manera que Jesús dio a las multitudes se sintió de esa manera y eso es lo que hace que él a pesar de ver a los discípulos cansados lo cual es algo importante para lo que vamos a ver los pone a trabajar otra vez los pone a administrar otra vez no a 10 o 12 personas pero quizás a 5, 8 mil o 10 mil personas de manera que ahora ellos estaban trabajando después de haber trabajado y yo lo que quiero es que recuerde esto porque cuando lo veamos en la tormenta ahora remando y veamos que ellos están cansados mientras remaban esto es cansancio sobre cansancio eso es lo que está ocurriendo de manera que con eso yo quiero que podamos leer el texto de la palabra de Dios en Marcos perdón Marcos 6 a partir del versículo 45 y estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas la misma Biblia de las Américas que usa un lenguaje más de ustedes en vez de vosotros más de están en vez de estáis pero es el mismo contenido escuchen lo que dice la palabra enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a otro lado a Bethsaida mientras él despedía a la multitud él envía a los discípulos él se queda atrás en tierra despidiendo la multitud después de despedirse de ellos se fue al monte a orar a la noche la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra y al verlos remar fatigados cansancio sobre cansancio porque el viento les era contrario como a la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo vieron y se turbaron pero enseguida él habló con ellos y les dijo tengan ánimo soy yo no teman subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos y ellos estaban asombrados en gran manera escucha ahora porque yo estaba con el milagro de los panes porque no habían entendido lo de los panes sino que su mente estaba embotada hay una narración paralela en Marcos 14 y en Juan 6 de este evento que agrega algunas informaciones que Marcos no tiene y viceversa la versión de Mateo nos dice que no solamente el Señor tuvo un encuentro con los discípulos en alta mar sino que tuvo un encuentro especial con Pedro no solamente en alta mar sino con Pedro estando en las aguas sobre las olas y el viento batiendo yo creo que todos estaríamos de acuerdo que ese no es el mejor momento ni el mejor lugar ni la mejor hora en la oscuridad de la noche para tener una conversación por ahí fue que Cristo quiso tenerla en el evangelio de Marcos hay dos tormentas descritas una en Marcos 4 de la cual predicó el pastor Héctor hace unos meses atrás y esta segunda tormenta en Marcos 6 ambas tienen elementos muy distintivos y enseñanzas distintas y por buena razón porque cada evento en la vida de Cristo con sus discípulos tuvo una intencionalidad específica y de esa misma manera cada tormenta cada dificultad en tu vida tiene un propósito que llenar tiene una intencionalidad está apuntando a una meta en particular y si alguna vez tú te has encontrado que estás ahora en una tormenta casi idéntica a la tormenta que tuviste hace seis meses hace un año hace tres años los chances son que probablemente o no aprendiste la lección la primera vez o la primera vez aunque sufriste en medio de la dificultad no fuiste quebrantado mucha gente confunde sufrimiento con quebrantamiento yo tuve un gran quebrantamiento el año pasado pero cuando escuchas la historia te das cuenta que no recuerda que Faraón sufrió las diez plagas pero nunca fue quebrantado Hope sufrió y termina profundamente quebrantado y profundamente arrepintiéndose en polvo y ceniza esa es la diferenciación y es por eso que en ocasiones las tormentas como que lucen iguales una detrás de la otra en la primera tormenta en Marcos 4 Cristo sube a la barca primero y luego invita a sus discípulos en esta ocasión Él se queda en tierra y empuja a sus discípulos a subir a la barca la razón por la que yo usé la palabra empujar es porque en el original eso es exactamente como está prácticamente Cristo tuvo que forzarlos a subirse a la barca u obligarlos y el texto no dice por qué Cristo tuvo que hacerlo de esa manera pero nosotros podemos hacer quizás una especulación santa quizás haciendo uso de pasajes paralelos en Juan 6 se nos dice que inmediatamente después de la multiplicación de los panes la multitud quería hacer o proclamar a Cristo Rey y luego entonces viene esto y Cristo forzó a los discípulos a que subieran a la barca y se fueran es posible que a los discípulos les tuviera gustando la idea de esta proclamación de Cristo como Rey aunque fuera a la fuerza porque eso era lo que ellos estaban esperando por cientos de años en realidad quizás es posible que Cristo no quería que ellos se contaminaran con ese sentir popular pero no bíblico de para que él estaba en esta tierra en esta ocasión quizás 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 la razón por la Cristo tuvo que forzarlos es porque esta gente eran pescadores experimentados le crecieron los dientes decimos nosotros en el mar y quizás ellos vieron el cielo y lo vieron nublado o quizás comenzaron a sentir como ese viento típico de esa región aparentemente hasta nuestros días que con cierta regularidad al caer la noche como que se levanta y arrecia y ocurren estas tormentas repentinas quizás ellos presentían sospechaban que algo así podía ocurrir y sobre todo que ya ellos venían cansados la verdad que no sabemos con exactitud pero lo que sí sabemos es que Cristo tuvo que forzarlos a entrar en la barca salir a navegar esa noche fue idea del maestro él sabía lo que venía fue el mismo maestro que los metió en problemas y es por eso que yo he titulado este mensaje Cristo el orquestador de tormentas porque esta es la idea de Cristo Cristo tenía un interés marcado aparentemente que ellos se montaran en la barca y se fueran y él no iba esta vez a estar en el viaje esto probablemente era como noche de entrenamiento los discípulos han emprendido la navegación en obediencia al deseo del maestro de ir al otro lado pero él quiere ir al otro lado los monta y le dice bueno vayanse ustedes yo yo me voy a orar como en ocasiones hemos dicho estar en el centro de la voluntad de Dios no me evita dificultades o tormentas ellos están en el centro de la voluntad del maestro en medio de una tormenta estar en el centro de la voluntad de Dios ni siquiera garantiza mi vida de este lado de la gloria porque Jesús vivió desde el principio a fin en medio de la voluntad de Dios y terminó clavado en un madero y eso puede ocurrir a mí y a ti ahora aunque estar en medio de la voluntad de Dios no garantiza ausencia de tormentas lo que sí garantiza es la presencia de propósito de satisfacción y de gozo en medio de la experiencia que estoy viviendo déjame decir eso otra vez estar en medio de la voluntad de Dios garantiza que yo pueda nota como lo estoy diciendo ahora que yo pueda porque quizás no ocurre que yo pueda experimentar satisfacción gozo propósito en medio de la dificultad y de la tormenta lo dije de esa forma ahora porque cuando yo no experimento esas cosas en medio de la dificultad en la que estoy viviendo hay un par de posibilidades o estoy fuera de la voluntad de Dios o estoy en medio de la voluntad de Dios pero no tengo ni la disposición ni la sumisión ni la obediencia para recibir lo que Dios ha enviado como una bendición entonces no es garantía de ausencia de tribulación es sentido propósito gozo satisfacción en medio de la tribulación los discípulos entran a la barca Cristo se va a orar y se va al monte a orar la vida de oración de Cristo es legendaria en los evangelios pero en esta ocasión es como una buena práctica y ustedes me han oído decir esto en otras ocasiones porque ellos acaban de tener una gran victoria ellos acaban de alimentar a cinco mil siete mil ocho mil diez mil personas y ahora es como estaban cansados y ahora es como tiempo de retirarte a estar con Dios a reponer las energías pero no solamente eso el haber alimentado a esta gente tan numerosa era como un triunfo y algo que se ha observado es que frecuentemente algunas de nuestras mayores tentaciones ocurren después de grandes triunfos después que la iglesia va bien después que la iglesia ha crecido después que la iglesia tiene un nombre o quizás es un simple evento en tu vida donde tú ahora como que te relaja cuando tú vienes bajando de la montaña a la cual tú acabas de a la cual tú acabas de subir como se ha dicho en una ocasión oí a mi esposa decirlo y se me quedó como en la mente la ilustración pon los pon los frenos porque allá abajo probablemente está Satanás esperándote entonces es un buen tiempo después de victorias una buena práctica vete a orar vete a estar con Dios deja que Dios te hable Cristo se fue la barca se aleja la barca aparte al final de la tarde dicen los evangelios cinco cinco y media seis seis y media la tardecita como llamamos nosotros y en la cuarta vigilia de la noche los romanos dividían la noche en cuatro vigilias los judíos la dividían en tres pero se piensa que Marcos escribió teniendo en mente la audiencia como audiencia a los romanos entonces Marcos está hablando de la cuarta vigilia de seis a nueve la primera de nueve a doce la segunda de doce a trece es la tercera y la cuarta vigilia es de tres a seis de la mañana de manera que estos hombres tenían nueve diez horas remando y probablemente el viento quizás no tipo tormenta pero el viento probablemente era fuerte desde el principio y la única razón por la que estoy diciendo eso es porque el pasaje paralelo en Juan dice que cuando esta tormenta como que se levantó ellos habían remado de veinticinco a treinta estadios eso es de tres a tres millas y medias nueve o diez horas remando y apenas has avanzado tres millas el viento debió haber sido fuerte desde el inicio y en la cuarta vigilia es donde quizás arreció y ellos están ahora en medio de una tormenta ahora Cristo no está Cristo está lejos pero lo está viendo Marcos 6 48 lo dice que Cristo está en la montaña y estando él en la montaña los vio él es omnisciente y los vio fatigados uno se preguntaría pero si Cristo sabía su condición antes de hacerlo subir a la barca porque no se apareció antes porque no vino la tercera vigilia porque no vino la segunda vigilia porque no se fue con ellos porque espero a que ellos estuvieran cansado en extremo para aparecerse ah es que el poder se perfecciona en la debilidad quizás porque los discípulos tenían que aprender a clamar a Dios ninguno se pusieron a gritar pero no clamando a Dios quizás porque ellos tenían que crecer en su vida de fe y de manera particular de su fe en Cristo y más adelante yo te voy a decir porque te voy a comparar la tormenta de Marcos 4 al final con el final de esta tormenta en Marcos 6 porque ellos tenían que crecer en su vida de fe y de su fe en Cristo quizás ellos tenían que aprender a luchar contra el temor no sé si te fijaste cuál fue la reacción en medio de la tormenta cuando Cristo viene a ayudarles y se aparece esto es lo que el texto dice pensaron que era un fantasma en serio ustedes son judíos ustedes son paganos ustedes creen en fantasma desde cuándo ustedes creen en fantasma pero antes de antes de pensar wow mira el Señor cómo aparece no es un fantasma segundo el texto dice que se pusieron a gritar Marcos ni ninguno de los otros semanistas describe qué fue lo que gritaron quizás no se puede repetir lo que gritaron yo creo que algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia que en un momento de temor o de ira hemos dicho cosas que luego cuando la estás contando tú dices bueno y ahí qué pasó y ahí yo le digo cómo y se turbaron pensaron que era un fantasma gritaron y se turbaron en medio de la oscuridad vientos arreciando olas levantándose el temor se apoderó de ellos la razón la razón por la que estoy como subrayando el hecho de que el temor se apodera de ellos es porque cuando el temor se apodera de nosotros nosotros no vemos las cosas como son nosotros no vemos la realidad como son aunque juramos que fueron así nosotros no juzgamos las cosas como verdaderamente son nosotros magnificamos la realidad nosotros exageramos los hechos nosotros mentimos para justificar mi reacción en medio de hechos que mi temor magnificó y nosotros incluso llegamos a conclusiones erróneas en otra como yo usé el pronombre nosotros el nosotros es común lo que quizás no es común es la misma experiencia de temor que unos la tienen más frecuentemente o más intensamente que otros pero experimentado el mismo temor las mismas reacciones ocurren que yo acabo de escribir y Satanás conoce eso de nosotros Satanás conoce que una forma de hacernos errar es simplemente atemorizarnos de hecho cuando tú estás atemorizado ellos estaban turbados dice el texto claro el temor te turba cuando tú estás aturbado tú ni siquiera ve a Dios ellos vieron un fantasma no vieron a Cristo nosotros comenzamos a actuar a decir a decidir incluso tomamos decisiones torpes pero no vemos nuestra torpeza porque nosotros ni siquiera podemos ver a Dios en medio de la dificultad el pánico nos paraliza nos ciega y nos hacen ver la realidad distorsionada eres un blanco fácil para el enemigo pues estás ciego estás paralizado y la realidad está distorsionada esta semana esta semana yo conversaba con alguien y me hablaba de su pánico y me decía yo a veces me paralizo por completo que no puedo como moverme esto es real y en este caso los discípulos estaban atemorizados y frecuentemente el temor cuando tú estás atemorizado lo que tu cuerpo libera es mucha adrenalina y hormona tipo cortisona las hormonas de alerta se llaman en medicina esas hormonas de alerta te hacen reaccionar igual que cuando tú estás airado porque cuando estás airado tú tienes las mismas hormonas que se han liberado y el temor y o la ira nos hace gritar como pasó con los discípulos que gritaron el texto no dice que pero en ocasiones lo que gritamos es ofensivo para el otro de hecho en la primera tormenta que ellos estaban atemorizados y Cristo estaba ahí los discípulos fueron ofensivos hacia Cristo porque él estaba durmiendo dice el texto y ellos no fueron y le dijeron maestro 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 mira estamos en medio de una tormenta tú puedes ayudarnos no eso no fue lo que ellos le dijeron ellos fueron y probablemente le tocaron y esto es lo que le dicen maestro no te importa que perezcamos tú eres tan es como tú eres tan insensible que no te importa y te quedas ahí durmiendo mientras mira la lucha que nosotros estamos teniendo aquí levántate y haz algo ya sea con los remos ya sea con algo si tú verdaderamente eres quien dice quien eres esa no es una manera de hablarle a Dios ni a su rabino ni a su maestro es que el temor nos lleva a perder la racionalidad el texto dice que ellos se turbaron cuando nos turbamos yo decía pues tomamos decisiones torpes Jesús conoce la realidad ellos él sabe que es lo que está pasando porque yo estoy enfatizando esto de que estaban experimentando temor y el temor lo hizo reaccionarse yo creo que es obvio pero es todavía más obvio cuando Jesús habla cuando Jesús llega Jesús los ve y se dirige a ellos escucha lo que le dice tener ánimo soy yo no temáis queda claro ahora cuál es el problema no temáis y las cosas van a lucir diferentes soy yo es interesante como Cristo se identifica cuando dice soy yo porque el original dice ego eimi y eso es exactamente el nombre que Dios le da a Moisés cuando Moisés pregunta cuál es tu nombre para yo decirle a esta gente donde yo voy a Egipto que cuál es el nombre del Dios que me envía en hebreo obviamente es Yahweh o Jehová como lo traducimos nosotros pero cuando ese nombre es traducido al griego es ego eimi yo soy quizás Cristo le estaba diciendo tú recuerda el Jehová de la salsa ardiente el yo soy ese y yo somos la misma cosa en medio de esta tormenta una tormenta de aguas de aguas y de vientos y ellos necesitaban esto porque necesitaban entrenamiento porque pronto estarían en tormentas de persecución donde él tampoco iba a estar presente las tormentas de la vida van de pequeñas a grandes y nos van preparando precisamente las pequeñas para tormentas mayores Dios es omnisciente Cristo es omnisciente él lo sabe todo él sabe por lo que ellos estaban pasando él sabe por lo que tú estás pasando la primera vez tenía un propósito esa tormenta esta tiene otro propósito la primera vez ellos solo tuvieron que despertarlo esta vez Jesús no está ahí pero él tiene un propósito Cristo quiere ver después de haber estado presente con ellos en una tormenta cómo ellos van a reaccionar cuando ellos no lo puedan ver visiblemente Cristo quiere saber en ausencia de su persona cómo es que ellos van a enfrentar las dificultades si él lo está entrenando para cuando él no estuviera el Señor nos va llevando de una experiencia a otra experiencia y en ocasiones incluso si tú has tenido suficiente tiempo en la vida cristiana tú vas a descubrir que el Señor al principio de tu caminar muchas veces cuando pasas por las tormentas como que él te da un buen sentido de su presencia de que él está ahí contigo pero llega un momento donde él te deja entrar en tormentas donde tú no puedes como sentir su presencia y eso tiene un propósito de manera que como decía Jill Briscoe Jill Briscoe es la esposa de Stuart Briscoe un pastor norteamericano no conocido en nuestra área pero muy conocido en Estados Unidos ella decía en una ocasión que estaba hablando que cuando tú no puedas sentir a Dios con tus sentimientos que lo sientas con tu fe y como yo hago eso bueno tú crees lo que ha sido revelado en su palabra tú no lo sientes pero la palabra revela esto y revela aquello y revela esto y tú crees eso aunque tú no puedas sentir su presencia contigo entonces esto es lo que lo que ellos necesitaban hacer Cristo no estaba presente pero tenían que tienen que haber aprendido algo de lecciones pasadas y ya cuando Mateo relata esto está en el capítulo 14 ya le enseñó a orar ya ellos tienen el Padre nuestro y ellos probablemente tienen otras lecciones acerca de la oración ellos probablemente lo habían oído orar en otras circunstancias pero aquí nadie está orando aquí solamente se está remando y Cristo quizás tenía que entrenarlos a orar ellos tenían que aprender que en la necesidad Cristo puede suplir como pasó con el milagro de los panes ellos tenían que aprender que en la enfermedad Cristo puede sanar porque él había sanado ya a la a la suegra de Pedro y de hecho si tú sigues leyendo después del texto que yo leí cuando ellos terminan del otro lado del lago hay una multitud y ahí él sana mucha gente de manera que Cristo está tratando de demostrar su poder sobre la carencia su poder sobre la enfermedad y si la naturaleza se revoltea pues yo tengo poder sobre la naturaleza también ellos tenían que aprender tú y yo tenemos que aprender a orar más y a remar menos a orar más y a remar menos porque nosotros somos muy dados a remar y remar y remar confiando en nuestra autosuficiencia y si hay algo que la que las tormentas revelan es precisamente la insuficiencia de la autosuficiencia la insuficiencia humana la 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 tormenta y esta tormenta particular pusieron de manifiesto su falta de fe y pusieron de manifiesto la insuficiencia de la experiencia que ellos habían acumulado como pescadores marco nos dice que ellos estaban cansados remando con trabajo luchando afanando batallando y así hacemos nosotros en vez de orar más porque santiago nos recuerda no tenéis porque no pedís en medio de la oscuridad con el viento arreciando con las olas cubriéndolo ellos ven esta silueta piensan que es un fantasma estaban petrificados marco nos dice que no reconocieron que era Jesús pero parte de la razón por la que ellos no lo reconocieron es porque ellos no esperaban que Jesús se le presentara o se le apareciera de esa manera y eso ocurre con nosotros que con frecuencia estamos en medio de una dificultad estamos en medio de una carencia estamos orando pero nosotros tenemos una idea de cómo es que Dios va a responder esta oración quien dijo entonces cuando Dios se aparece y llena o responde la oración de una forma que no es la que yo esperaba o no reconozco que fue Dios que la respondió de esa forma o a veces hasta me airo porque en realidad pastor yo estaba orando por un trabajo y yo le doy gracias a Dios que este hermano esta hermana me trajo una provisión y me trajo alimento y demás pero yo quiero trabajar yo quiero sentirme productivo recibe lo que Dios te ha enviado porque tu necesidad ha sido llenada ahora no de la manera que tú esperabas no creo que ellos estaban esperando que Jesús viniera caminando sobre las aguas y era imposible reconocer a Jesús no temáis ego en mí yo soy ahora déjame hacer un paréntesis para traer a Mateo a colación que tiene una narración paralela porque Mateo es quien agrega algo de esta tormenta que Marcos no narra es que Pedro estaba en la barca tú sabes que si Pedro está en la barca Pedro va a hablar como han dicho algunos Pedro hablaba hasta que tuviera algo que decir en otras palabras nunca dejaba de hablar respondiéndole Pedro a Jesús dijo Señor si eres tú mándame que vaya a ti sobre las aguas bueno se empantalonó Pedro y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca hay que darle crédito por eso acuérdate que las olas están bravas y el viento soplando caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús Pedro ya está fuera de la barca la barca se quedó yo creo yo creo que él mismo no se podía creer lo que estaba pasando pero dice el próximo versículo subraya ese pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo Señor sálvame y al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo Pedro no te preocupe tú estás conmigo Pedro no te apures que si tú estás conmigo nada te faltará no en la oscuridad el viento reciendo las olas combatiendo probablemente la figura de Pedro le dijo hombre de poca fe porque dudaste yo creo que entre las 3 4 5 de la mañana en medio de la oscuridad viento olas altas como que no es el mejor momento para que me den un boche santo yo quisiera hacer cuatro observaciones de este encuentro de Pedro con Jesús sobre las aguas un lugar extraño para encontrarse con Jesús y comenzar a hablar la primera hay una distracción en Pedro que la produjo la fuerza del viento la distracción de Pedro tuvo consecuencias porque la distracción de Pedro produjo temor el temor hizo que él comenzara a hundirse permitido por Cristo y yo menciono eso que el temor la distracción tuvo consecuencias porque quiero traer esta relación a esta frase de Stuart McAllister yo sé que él tampoco es conocido en estos lares pero él es muy conocido en Estados Unidos Stuart McAllister dijo en una ocasión creo que hasta lo tuiteó estamos en una batalla espiritual en la que los costos son altos y la recompensa es significativa todavía yo no he llegado donde yo quiero ir pero esta es la primera parte de la frase sin embargo esa primera parte es importante como contexto para la segunda parte de la frase estamos en una batalla espiritual no lo olvides esto trasciende tu entendimiento la circunstancia la tormenta lo que está pasando lo que está atravesando esto va más allá de lo que tú puedes ver esto tiene dimensiones divinas celestiales es la palabra que andaba buscando los costos son altos pero si los paga la recompensa es significativa ahora escuche la seducción y la distracción ahí está la palabra son armas poderosas de nuestro enemigo que es lo que Stuart McAllister está diciendo primero tú tienes un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar número dos no puedes olvidar que tú estás continuamente en una batalla espiritual número tres esa batalla espiritual tiene costos muy alto y número cuatro la manera como tú termina pagando precios que no quieres pagar es porque el enemigo conoce lo que puede hacer contigo en la batalla espiritual y él tiene dos formas la seducción y la distracción la seducción de acuerdo a Santiago tiene que ver con mi propia conscupiscencia mis deseos pecaminosos ahora la distracción que es lo que le ha pasado a Pedro tiene que ver con circunstancias a mi alrededor que me distraen que toma mis ojos que estaban fijos en Jesús al autor y consumador de mi fe y me hacen voltear la vista en este caso lo hizo ver como el viento y Cristo le dice Pedro ¿por qué te distrajiste y temiste y comenzaste a hundirte? la distracción puede ser mortal a veces tú has leído acerca o has hablado con alguien que tuvo un accidente de carro y de repente aparatoso tú te sientas con él o con ella y le dice ¿y qué fue? dice yo yo mira yo no me di cuenta yo venía yo me iría mirando hacia adelante y de repente miré hacia al lado por un movimiento que vi pero mira fue como medio segundo y cuando yo vine a ver ya estaba debajo del camión prácticamente ¿qué fue lo que pasó? que hubo una distracción en tu carrera y te estrellaste y tuviste un accidente la distracción en la guerra espiritual a lo que Macalester está apuntando puede ser mortal ahora mi pregunta es ¿dónde están tus ojos puestos hoy en día en el viento que azota a tu vida o en el Dios que levantó el viento para que te azotara pero que controla el viento ¿están tus ojos puestos en las olas en el mar que amenaza con hundirte o en el Dios que ha levantado las olas y que controla las olas que te batan porque si te enfocas en el viento o en el mar o en las olas te va a ver como una víctima pero si te enfocas en el Dios soberano que controla ambas cosas y que ha permitido que tanto el viento como el mar te combatan va a salir victorioso recuerda que te mencioné a Jonás oye lo que dice el texto de Jonás 1.4 pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento no fue que las condiciones atmosféricas cambiaron y de repente se levantó un viento y había una tormenta no el Señor desató el viento el controla el viento que va a producir la tormenta oye que más dice el texto de Jonás 1.17 y el Señor dispuso un gran pez que se tragara Jonás en otras palabras Jonás está ahí lo tiran de la barca y Dios le da una orden a este pez ve y trágatelo te das cuenta porque esto quería enfatizar al principio quien es que controla todo lo que ocurre en el universo y de manera especial lo que a ti te acontece yo no sé dónde están puestos tus ojos hoy pero es posible que si te has distraído has comenzado a hundirte y quizás el agua ya está en las rodillas o está en la cintura o está en el pecho o está ya al cuello y tú ni cuenta te has dado porque no has comenzado a tragar agua todavía no lo olvides la seducción y la destrucción son armas poderosas en manos del enemigo ahora Satanás no se va a aparecer personalmente y decirse tarará aquí estoy yo para distraerte o para seducirte no él va a usar otra figura humana como Eva a Adán o Sara con Abraham o Pedro con Jesús otra persona la tercera observación que yo quiero hacer acerca del diálogo entre Jesús y Pedro es que Jesús responde al clamor de sus ovejas Pedro clamó Señor sálvame y escucha como el texto lo tiene y al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo ese día Pedro comprobó que lo que Dios había dicho a través de Jeremías en 33.3 no es simplemente una promesa con palabras poéticas para que suene bonito no es una realidad clama a mí y yo te responderé en medio de la dificultad nosotros sabemos orar pero sabes que nosotros tenemos que aprender a clamar y tú dices bueno cuál es la diferencia bueno el clamor es algo que sale mucho más de lo más profundo de tu corazón tiene mucho más intensidad quizás tenga mucho más duración es más real es algo que realmente tú lo estás pidiendo porque tú sabes que solamente Dios te puede ayudar y Dios dice clama clama a mí ponme a prueba y verás si te voy a responder o no Pedro clamó y al instante el Señor lo sostuvo la cuarta observación es que la falta de fe en nosotros tiene un precio es tomada en serio escúchame ahora aún por Jesús que tiene compasión si el texto no dice el texto dice Jesús vio las multitudes y tuvo compasión sin embargo en esta ocasión el texto no dice Jesús vio a Pedro atemorizado vio a los otros cansado también aterrorizado vio el viento vio el agua le estrechó la mano lo sostuvo y le dice Pedro tengo compasión de ti no te preocupes no escucha hombre de poca fe por qué por qué por qué dudaste lo confrontó en su incredulidad en medio de las olas yo no creo que a Pedro le gustó mucho ese abordaje de Jesús en esa ocasión es como cómo tú puedes ser tan insensible si hay algo que llama la atención en la vida de Jesús es que en su condición de profeta él parece como dos personalidades completamente diferentes dependiendo de la ocasión y eso fue verdad de Jesús y fue verdad de cada profeta del Antiguo Testamento Jesús tiene esta compasión enorme por las multitudes Jesús llora con Marta y María Jesús se baja y recibe los niños dejar que los niños vengan a mí y al mismo tiempo es el que en alta mar le dice a Pedro por qué dudaste hombre de poca fe ¿cuál es tu problema con tu incredulidad? la falta de fe es tomada en serio aún por Jesús que tiene compasión nuestra duda frecuentemente refleja un conocimiento defectuoso del carácter de Dios o pudiera reflejar que sigo confiando en mi autosuficiencia para las tormentas como ya mencioné pone de manifiesto no solamente mi incredulidad pero pone de manifiesto también la insuficiencia de mi autosuficiencia Pedro y los demás discípulos tenían que aprender que es preferible estar fuera de la barca sobre las aguas con las olas batiéndolo y los vientos también pero al lado de Jesús es más seguro eso que estar en la barca porque la seguridad no está en la barca la seguridad está en Jesús de manera que ahora en medio de esta pandemia tu seguridad no está en quedarte en la casa 60 días 90 días tu seguridad sigue estando en Jesús Él es quien controla quien se enferma quien no se enferma quien sobrevive quien no sobrevive ahí es donde está la seguridad varios de mis pacientes me han dicho yo no sé doctor como eso me ocurrió porque yo tenía 60 días sin salir de mi casa bingo no tiene que salir el virus entra eso no quita la necesidad de la prudencia pero tu seguridad no está en la barca y una barca para ti puede ser tu trabajo no está en tu trabajo la seguridad puede ser tus finanzas no está en tus finanzas la seguridad no está en tu salud no, no no está en tu salud tampoco tu seguridad no está en quien te acompaña tu seguridad solamente está en la persona de Jesús hay cosas en la vida que nos atemorizan incluyendo la pandemia pero Cristo tiene control sobre aquello que te atemoriza yo tengo malas noticias para ti las tormentas son obligatorias pero yo no escogí ese curso no tienes que escogerlo porque no es una lectiva es un curso mandatorio porque las tormentas te enseñan a ti a mí a confiar en Cristo en su palabra y solamente en ellos uno pensaría que la multiplicación de los panes cinco panes y dos peces que alimenta cinco mil seis mil siete mil ocho mil personas como que le hubiera dicho esta gente este hombre tiene poder sobrenatural ¿sabe por qué estoy enfatizando eso? porque ese fue el problema por eso yo comencé ahí con el milagro de los panes yo te dije que tenía que dar el contexto porque el texto no cierra sin hacer alusión a los panes escucha versículos 51 y 52 los últimos dos y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera ¿de qué era que estaban asombrados? no, que Jesús se aparece que camina sobre las aguas ¿tú sabes por qué quizá apareció caminando sobre las aguas? porque ellos tenían que entender que la multiplicación de los panes no es algo que cualquier persona puede hacer eso debiera ser una señal para ellos de quién es este número uno número dos porque si ellos conocen el Antiguo Testamento en el libro de Job capítulo 9 versículo 8 dice que solamente Dios puede caminar sobre las aguas ¿tú sabes lo que Job dice? que solamente yo Dios puede caminar sobre las aguas ¿me viste caminar sobre las aguas? yo soy Dios ¿tú sabes qué? ese es mi nombre Ego Eimi yo soy pero ¿por qué no lo pudieron entender? escuche ¿por qué no lo pudieron entender? el texto lo dice versículo 52 porque no habían entendido lo de los panes ¿tú ves la conexión ahora? sino que su mente estaba embotada ese es el problema la Reina Valera la nueva traducción viviente dice que su corazón estaba endurecido las mejores traducciones al inglés como la English Standard Version New American Standard Bible las dos hablan de que su corazón estaba endurecido la causa número uno del endurecimiento del corazón tuyo y mío es el pecado el pecado hace tu corazón y el mío menos sensible a las cosas de Dios menos sensible a la voz de Dios menos sensible a la corrección de Dios menos sensible a la adoración de Dios en este caso entonces ¿cuál era el pecado en particular que había endurecido en sus coraciones? la incredulidad los discípulos tenían que crecer ¿y cómo sabemos que era la incredulidad? bueno por un lado hombres de poca fe eso es incredulidad pero por otro lado si tú mira cómo cierra la primera tormenta en Marcos 4 cuando él increpa los vientos en esta ocasión él ni habló simplemente se subió a la barca y ya se calmó todo cuando en la primera tormenta ¿sabe cómo es que termina? con una pregunta ¿y quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? o sea ustedes no tienen idea de con quién que andan sin embargo si tú lees la versión de Mateo en esta ocasión la segunda tormenta termina de otra manera ¿sabe cómo termina? diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios o sea ahora que lo entienden su pecado era la incredulidad Cristo Cristo lo estaba preparando primera vez estoy con ustedes ahí en la en la barca segunda tormenta no estoy con ustedes ahora ustedes han entendido que verdaderamente yo soy el hijo de Dios porque eso era importante por otra cosa que el texto de Mateo dice y le adoraron ya reconocieron la divinidad de Jesús primera tormenta estoy con ustedes segunda tormenta no estoy con ustedes próxima tormenta es una tormenta emocional donde ya no estoy ¿por qué? porque me clavaron me enterraron es verdad que fue corta el domingo él resucita y comienzan las cosas a cambiar pero la próxima tormenta es una tormenta de persecución donde él ya no estaba visiblemente para siempre hasta su segunda venida tú ves como Dios nos va preparando y posiblemente esta pandemia está preparando el mundo para algo próximo y a la iglesia para algo próximo no lo dudes ¿y qué es pastor? no sé porque yo no soy profeta yo solamente leo la Biblia y trato de entender lo que la Biblia dice para cerrar te voy a cerrar con cinco preguntas de reflexión introspección y te vaya con ellas en medio de la tormenta que Dios ha levantado nota como lo dije la tormenta que Dios ha levantado ¿dónde estás tú ahora mismo? ¿estás luchando en contra la voluntad de Dios? no, no contra Dios no, contra la tormenta ¿y quién la levantó? porque si es ahí donde estás hay solución pero es una arrepentimiento si estás luchando si estás luchando contra la voluntad de Dios es arrepentimiento la sumisión viene después son conjuntas pero es como me arrepiento y me someto segundo en tu barca ¿estás en tu barca lleno de temor como los discípulos que gritaron esa noche? porque si estás en tu barca lleno de temor la solución es conocerle mejor el perfecto amor echa fuera todo temor si estás fuera de la barca en medio de la tormenta como Pedro pero lleno de pánico lo que necesita es clamar a él y él te responderá señor sálvame no puede devolverte caminando para la barca clama pero puede ser que estás fuera de la barca en el agua en medio de la tormenta y estás confiando en Jesús tus ojos fijos en él y estás tranquilo puede ser algunos están ahí si estás ahí yo tengo una sola observación no desvíe los ojos no te distraigas no te dejes seducir no mire para los lados sigue ahí con los ojos fijos en Jesús el autor y consumador de la fe o puede ser y cerramos con esto que ya pasaste la tormenta y estás de rodillas adorándole y diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios el santo de Israel el primero y el fin el alfa y la omega el logos el verbo de Dios el príncipe de los ejércitos celestiales el rey de reyes y señor de señores si estás ahí de rodillas adorándole esa es la meta ese es el propósito ese es donde Dios te quiere llevar conóceme mejor para que me adores mejor porque la adoración mía es la liberación tuya la adoración mía te va a liberar de la adoración de ídolos en lo que ha puesto tu confianza ídolos que han sofocado tu vida ídolos que te prometen cosas que ellos no te pueden dar ídolos que hoy te atraen pero mañana te rechazan y la adoración del único verdadero y sabio Dios es quien te va a liberar de la adoración de todos los demás ídolos y ellos terminarán destruidos en tu vida es ahí donde Dios quiere llevarte a ti y a mí Padre gracias gracias porque de tormenta en tormenta tú nos lleva a tu presencia de tormenta en tormenta tú va desarmándonos de tormenta en tormenta tú vas sometiéndonos y poco a poco terminamos rindiéndonos de rodillas ante ti diciendo Señor que se haga tu voluntad y no la mía Padre danos un mejor conocimiento de quien tú eres para que podamos adorarte de una mejor manera enséñame más profundamente la verdad para que yo pueda adorarte en espíritu de acuerdo a tu verdad Señor tú eres mi salvación en tu nombre hemos orado y predicado y confiado Amén Don Vicente Amén 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 Amén